Bueno, pues estamos en la sesión de discusiones y ahora tenemos el gusto de escuchar a Andrea Torrano. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es investigadora adjunta de CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Y es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, en las licenciaturas de Sociología y Ciencia Política, en la maestría de Tecnología, Política y Culturas y en el doctorado en Estudios de Género. Ella es coordinadora de investigación del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social y coordinadora de la Comisión de Políticas de Género en la Investigación, la Ciencia y la Tecnología en el ámbito de la Secretaría de la Investigación. coordina el Programa de Investigación Vida, Tecnologías y Sexopolítica, en el CIES. Y bueno, entonces te cedo la palabra, Andrea. Es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a vos, Muglava, y a las organizadoras del evento por invitarme. Y bueno, pensé en hacer una presentación un poco quizá tradicional, un poco introduciendo algunas cuestiones vinculadas a los estudios sobre género, ciencia y tecnología. Sobre todo para poder hablar de las brechas de género y las barreras y hacer también alguna propuesta hacia el final. Bueno, quería empezar con este texto que es como uno de los textos fundacionales para los estudios sobre ciencia, tecnología y género. Bueno, han pasado casi 70 años desde la provocadora publicación en la revista Science de la socióloga estadounidense Alice Rossi, donde se preguntaba a Women in Science, Why So Few?, en la que interrogaba por qué tan pocas mujeres en ciencia, a pesar de que hacía ya varios años en los Estados Unidos las mujeres habían sido incorporadas en la universidad, pero esto no ocurría en los laboratorios ni en los equipos de investigación. Entonces, esta publicación va a ser una piedra basal para la construcción del campo de los estudios sobre ciencia, tecnología y género. A pesar que ha pasado ya mucho tiempo, casi 70 años, de esta pregunta que se hacía Alice Rossi, y que ha habido programas y que hay de sensibilización, capacitación y acciones a nivel nacional e internacional para combatir las inequidades de género en los sistemas de ciencia y tecnología, aún no se han podido erradicar las brechas y barreras de género en ciencia. Esto se debe a que el modo en que producimos ciencia está anclado en una cultura patriarcal y por eso es necesario comprometer a toda la comunidad científica. La presentación, entonces, que les propongo va a estructurarse en dos partes. Una primera, en la cual me voy a centrar en algunos indicadores que dan cuenta de las brechas de género, esto es, la distancia entre mujeres y varones en términos de sus niveles de acceso, permanencia y promoción en el sistema científico, y en una segunda parte, donde me ocuparé de las barreras y obstáculos de género de la cultura científica que condicionan y limitan la carrera científica de las mujeres. Acá voy a proponer, a modo de juego, la figura de la científica fantasma para caracterizar al conjunto de invisibilizaciones, discriminaciones y violencias sutiles basados en estereotipos de género con los que se enfrentan cotidianamente las mujeres en ciencia. Si miramos, entonces, en esta diapositiva, vemos que, si bien hemos podido las mujeres superar muchas barreras formales que existían, como sabemos, las universidades en Europa fueron creadas entre el siglo XII y XV, y en América en el siglo XVI, de hecho, yo soy parte de una de las universidades más antiguas de lo que era el Alto Perú, en la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años, será recién a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se comienzan a admitir mujeres, particularmente en carreras vinculadas a las tareas de cuidados, como partería, enfermería, medicina y odontología. Y algo similar ocurre con las academias de ciencia, recién a mediados del siglo XX, donde van a comenzar a admitirse mujeres, pero las academias fueron creadas durante la Revolución Científica, en el siglo XVIII. Perdón, siglo XVII. También se han traspasado los territorios masculinizados, donde las mujeres pudieron incorporarse a carreras que antes estaban veradas, y actualmente todavía en alguna de ellas hay una escasa participación de mujeres. Pero, como sabemos, aún quedan muchas barreras por franquear, de tipo social y laboral, también personal, que tienen que ver con poder compaginar la vida familiar con la vida laboral, enfrentar prejuicios culturales, también violencias de género en espacios de trabajo, el poco reconocimiento profesional, el sexismo, la desigualdad salarial, etc. Como vemos en este gráfico, que es del 2021, en Iberoamérica, egresan, en un mayor número en la educación superior, mujeres que varones. Esto lo podemos ver en el primer columna, que es el nivel terciario, en el grado de especialización maestría, y también en el posgrado. Pero vemos que empieza a decrecer, sobre todo cuando avanzamos en el posgrado, en lo que es maestría, y particularmente en el doctorado. Si contrastamos la diapositiva anterior con esta, para graduadas iberoamericanas, vemos que es interesante poder observarlo en relación a las áreas de especialización, que seguramente de esto han hablado en la sesión de ayer, de la participación de mujeres, por ejemplo, que es muy alta en educación, en ciencias de la salud, en humanidades, en ciencias sociales, y cómo disminuye en el caso de las tecnologías de información y las tecnologías de la industria. Todo lo que tiene que ver con las llamadas STEM, ahí hay una subrepresentación, una infrarrepresentación de mujeres. Un estudio que es bastante reciente, que es del 2017, publicado también en la revista Science, pone de manifiesto que la falta de interés en ciencia y tecnología por parte de las niñas, tiene su origen en edades tempranas, entre los 6 y los 7 años, cuando ya han interiorizado estereotipos de género y atribuyen a varones, por ejemplo, el talento, la brillantez, la inteligencia, para abordar materias abstractas y complejas y en menos proporción a mujeres. De estos estereotipos, también participan de la creación y el reforzamiento de estos estereotipos, también participan los medios de comunicación, un estudio también reciente de la Universidad de Valencia muestra que en las fotografías de noticias científicas en la prensa únicamente aparecen imágenes de mujeres en un 17%, y que incluso muchas veces estas fotografías, las mujeres no aparecen como protagonistas, sino más bien como un recurso comunicacional, fotográfico, secundario. En relación a los puestos directivos, bueno, esto también es lo que más conocemos, la participación de mujeres en cargos directivos, en América Latina, acá está tomado en nueve países, solo un 18% tuvo o tiene rectoras mujeres. Y esta cifra, a pesar de que es baja, es más alta que la media europea, que es de un 12%. Y en el ámbito de la ciencia y la tecnología, está aún más marcada la diferencia, esta brecha de género entre varones y mujeres, donde solo entre un 5 y 10% de las autoridades son mujeres. Las mujeres también son minoría en áreas de investigación y desarrollo científico, y representan menos de un tercio de los investigadores del mundo. Según datos del INE, de la UNESCO a nivel global, el porcentaje mundial de las mujeres en actividades científicas es de casi un 30%, es decir, casi una de cada tres mujeres participan en este campo. Perdón, es una mujer de cada tres investigadores que participan en investigación. Aunque no necesariamente esto significa que lideren equipos de investigación o que reciban los mismos reconocimientos que los colegas varones. Sin embargo, hay un cuadro interactivo que está muy bueno, que es del 2021, que realizó la UNESCO, donde se puede ver, que toman los últimos 20 años, donde se puede ver cómo en este plazo de tiempo ha aumentado, incrementado notoriamente la participación de mujeres en ciencia. En Iberoamérica, el porcentaje es más elevado que el total mundial, digamos, que era de un 30%. Un 44% de mujeres en Iberoamérica se dedican a la investigación y el desarrollo experimental. En el caso de Argentina, como Paraguay y Uruguay, es más o menos igual, en el caso de Argentina, un 53%. Y esto se modifica en el caso de Venezuela, donde hay más investigadoras mujeres, y disminuye, como es el caso de Chile, México y Perú, donde tienen los porcentajes menores de participación de mujeres en investigación. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien son altos los porcentajes, o bastante pares, hay cierta paridad, esto solamente refleja los porcentajes en el sector público, en universidades públicas y en sectores públicos de investigación. Cuando vamos a ver los datos o los porcentajes en los sectores privados, decrece la participación de mujeres en investigación. En el caso de Argentina, por ejemplo, un 26% de mujeres trabajan en empresas privadas en investigación. Algo también importante es que estas brechas de género no necesariamente están relacionadas con el nivel de desarrollo en los sistemas de ciencia y tecnología, ni tampoco con la inversión que los países hacen en investigación y en tecnología. Dentro de este conjunto de países que señalamos, Portugal y España son los que mayor inversión en investigación realizan, no obstante, no tienen una mayor paridad. Y la diapositiva anterior, o el cuadro anterior, es interesante también compararlo con este, para el caso de Argentina. Estos son datos del 2017, el CONICET mantiene bastante actualizados, que es nuestro sistema de investigación público, y tiene bastante actualizados los datos en relación al género, y más o menos se mantienen constantes. Pero, lo que decía antes, si bien el 53% de las investigadoras en Argentina son mujeres, podemos ver que a medida que se va avanzando en la carrera científica, estos datos varían, cambian. Podemos ver que hasta la categoría de adjuntos hay mayor porcentaje de mujeres que de varones, independientes se juntan, y después hay un cambio abrupto de varones, mayor porcentaje en los escalafones de principal y superior, que son los más altos que tenemos en el campo de la investigación. Algo también a tener en cuenta, de esto que señalaba, de lo que se conocen como las brechas de género, es que, si bien varios países de la región han incorporado y están incorporando de manera gradual la perspectiva de género en ciencia y tecnología, fundamentalmente se centran en lo que tendría que ver con la recolección de datos, y en dimensionar las desigualdades entre varones y mujeres. Y rescato esto, varones y mujeres. Dejando de lado una aproximación no binaria en relación a las brechas de género. De alguna manera se sigue reproduciendo, tanto en la recolección de datos como en los análisis, que fue lo que les transmití, una mirada dicotómica, no binaria, en relación al género. Se entiende que hay varones y mujeres. No diversidades o otras identidades de género. Entonces, sería importante disponer de indicadores que permitan avanzar en la medición de estas brechas de género desde un enfoque no binario que permita visibilizar identidades de género, por ejemplo, travesti y trans, de las que pocos sabemos, de incorporación tanto en la educación superior como en la ciencia, como así también las no binarias, y como también de las sexualidades. Que sería un cruce interesante de poder realizar en estos datos comparativos. Y lo mismo ocurre en relación a los efectos combinados de desigualdades de género, con la raza, la etnia, y también la clase social, y la sexualidad, lo que se conoce como el enfoque interseccional, que no disponemos de datos en ciencias y tecnologías. Algo que también sería como muy importante poder conocer. En los países latinoamericanos, los estudios de interseccionalidad, género y ciencia, existen, pero todavía son muy incipientes. y lo que van a permitir, o lo que permiten visibilizar, entonces son cómo las identidades afectan las oportunidades y experiencias de las personas que participan en los sistemas educativos y de ciencia y tecnología. Y ahora sí me quería centrar en esta segunda parte que tiene que ver con las barreras de género en ciencia. Los estudios sobre ciencia, tecnología y género han indagado sobre la exclusión de las mujeres, recuperado las figuras femeninas olvidadas que han contribuido al desarrollo científico, apostando por una renovación curricular e indagando sobre los sesgos de género en teorías y disciplinas. Han puesto también la atención sobre las barreras que aún siguen condicionando el ingreso, avance y desempeño de las mujeres en el ámbito científico. Frecuentemente hemos escuchado hablar de la metáfora del techo de cristal, quizás es la que más conocemos o de la que más se escribe, que se refiere a barreras invisibles que impiden que las mujeres asciendan a los puestos de liderazgo y toma de decisiones en la ciencia y la tecnología y también en la representación institucional, a pesar de tener habilidades y calificaciones equivalentes a la de sus colegas varones, lo que va a bloquear la presencia de mujeres en los tramos finales de la carrera profesional. Otra de las metáforas que se utiliza, quizás no tan frecuentemente, que es un poco más inusual, es la del piso pegajoso, que caracteriza al estancamiento de las mujeres en los niveles iniciales de la carrera científica, son barreras sistémicas y culturales que van a impedir el avance de las mujeres, que van a obligarlas a permanecer en posiciones inferiores y de menor remuneración. esto se vuelve más notorio en las mujeres con parejas masculinas que deciden maternar, donde la interacción entre la vida laboral y familiar, lo que se conoce como también la doble jornada laboral, obstaculiza la promoción en la carrera o la ralentiza. Otra de estas metáforas que intentan dar respuesta a las barreras informales que existen en el campo de la ciencia es la tubería agujereada o también se la conoce la tubería con fugas que muestra la trayectoria y pérdida gradual de mujeres a lo largo de la carrera científica y tecnológica a medida que avanzan en sus estudios y actividad profesional que deben enfrentarse a barreras y desafíos que en muchos casos las van a forzar a abandonar la actividad profesional. En este caso cuando se utiliza esta metáfora de la tubería agujereada se compara el número de mujeres que ingresan a la formación universitaria y su disminución a lo largo de los diferentes niveles de la carrera por ejemplo lo que veíamos en relación a posgrado como en el grado había un mayor número de graduadas y como tanto en la maestría pero aún más notorio en el caso del doctorado había un menor número de mujeres. Y lo que yo traía acá era una propuesta para ponerla en discusión otra barrera informal que afecta el desempeño y promoción de las mujeres en ciencia se refiere a la constante invisibilización de sus aportes sea en términos de la atribución de autoría de las contribuciones científicas como a la falta de reconocimiento como autoridad epistémica cuando hablamos de autoridad epistémica nos retenemos como productora de conocimiento así también en la asignación de trabajo subvalorado y no pago propongo caracterizar estas diversas invisibilizaciones discriminaciones y violencias sutiles de las que son objeto las mujeres en el ámbito científico como la científica fantasma recuperando un poco jugando con el popular término este del ghostwriter del escritor fantasma que se usa para describir un texto escrito por una persona que es invisibilizada y que luego se publica bajo el nombre de otra aquí utilizaré este término de científica fantasma que sería como el equivalente al ghost scientist para caracterizar cómo el trabajo de las mujeres es invisibilizado por científica fantasma entiendo una categoría amplia que incluye diversas formas de invisibilización y marginación que se pueden identificar en el ámbito científico esto es no se trata de una forma de exclusión esto es lo que me parece como muy central sino que se trata de una forma de inclusión pero subordinada no es que estamos excluidas de la ciencia sino que somos incluidas pero de una manera subordinada en donde las mujeres son incorporadas a la actividad pero siempre con posiciones marginales justamente porque no se trata de un tipo de exclusión sino de un particular tipo de inclusión cargado de estereotipos de género es que usualmente pasa desapercibida y no se reconoce su impacto negativo en la carrera científica de las mujeres la construcción o esta la producción de la figura de la científica fantasma puede considerarse como un modo también de disciplinamiento de las mujeres en la ciencia la científica fantasma la producción de la científica fantasma incide en la promoción de las investigadoras y su permanencia en grupos de investigación y también obviamente lo condiciona o en la oportunidad de ocupar cargos de responsabilidad esto es porque apunta directamente a las brechas en la productividad científica que se traduce en publicaciones de artículos arbitrados donde la tendencia es que las mujeres publican menos que los varones en las posibilidades también de conformar redes internacionales y de colaboración científica donde los varones muestran mayores niveles de relacionamiento que las mujeres y también en las posibilidades de recibir financiamiento y premios dentro de esta categoría podemos incluir dentro de esta institucionalización bueno para denominar muchos tipos de invisibilización o distintos tipos de invisibilización uno de ellos es el que se ha llamado el efecto Matilda que viene de Robert Merton en realidad habla del efecto Mateo en ciencia que tiene que ver con el principio de ventajas acumulativas lo que supone que una posición inicial relativamente favorable a lo largo del tiempo va a producir mayor aventajamiento este principio de ventajas acumulativas la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter lo va a advertir que incide en mayor medida en las mujeres por eso es que la denomina el efecto Matilda en vez de efecto Mateo que es y que sobre todo va a echar luz sobre la situación social donde las mujeres no reciben el crédito científico por sus aportes al avance del conocimiento en su campo y que sus logros son usualmente atribuidos a varones y acá Rossiter va a trabajar con varios ejemplos en el mundo de la ciencia otra de las invisibilizaciones que podríamos incluir en esta científica fantasma en esta figura es la falta como decía el principio de reconocimiento de autoridad sistémica a las mujeres que suelen donde sus contribuciones suelen ser subestimadas o muchas veces no escuchadas sus intervenciones es sabido que las científicas no reciben la misma reputación que sus colegas varones ante logros similares y deben demostrar permanentemente sus capacidades y habilidades para el cargo que desempeñen otra de estas invisibilizaciones tiene que ver ya con el trabajo invisibilizado que es lo que se ha denominado el trabajo doméstico académico que refiere al trabajo no reconocido y subvalorado y que también es no pago que realizan usualmente las mujeres en el ámbito científico académico que está estrechamente ligado a la división sexual del trabajo y los roles de género y estereotipos se trata de un conjunto de actividades que seguramente habrán desempeñado o desempeñan como acompañamiento sostenimiento y supervisión de becarias becarios becaries investigadores investigadoras más jóvenes gestiones administrativas y de insumos necesarios para el desarrollo científico realizar tareas de secretaría son un conjunto de tareas que se enfocan en los detalles y donde se invisibiliza el tiempo dedicado a las mismas y por otro lado se naturaliza la designación o atribución de estas actividades a las mujeres es un trabajo por otro lado que consume tiempo como dice quien propone esta 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 noción que es Geistra no dice que con una ecuación muy clara dice cuanto mayor es la carga del trabajo no remunerado más restringido es el tiempo disponible para realizar tareas o actividades remuneradas me parece que el reconocimiento de cómo opera esta figura de la científica fantasma es especialmente relevante cuando el ámbito científico es percibido como un espacio meritocrático con esta idea de que la academia es un espacio donde lo único que prima es el mérito se defiende la neutralidad de la ciencia frente a las prácticas discriminatorias que acontecen en la sociedad pero que como sabemos son reproducidas en el ámbito científico en este sentido la figura de la científica fantasma lo que hace es preservar el lugar privilegiado de los varones y las relaciones de poder masculinizadas que la cultura científica refuerza y para para concluir ya creo que estoy en tiempo la falta de reconocimiento del trabajo de las científicas la apropiación masculina del crédito la asignación de tareas administrativas sin estatus científico son algunas de las invisibilizaciones a las que las científicas se enfrentan diariamente y que he caracterizado acá como científica fantasma incorporar la perspectiva de género en ciencia y tecnología supone que la actividad científica cuestione los sesgos las barreras y estereotipos de género desde donde se gestiona financia y hace ciencia una política de género en ciencia y tecnología y acá son algunas recomendaciones que hicimos como parte de la comisión de género en ciencia y tecnología que coordinamos junto con Liliana Córdoba debe apostar a la recolección de datos desde un enfoque no binario interseccional avanzar en la conscientización de toda la comunidad científica esto es muy importante involucrar a la comunidad científica sobre los estereotipos de género en la práctica científica y la erradicación de la violencia en el ámbito de la ciencia promover y esto bueno en nuestro país había sido un gran avance la ley Micaela que tenía que ver con la capacitación obligatoria para todos quienes formamos parte de la administración pública en las cuestiones de género y eso nos enteramos que la semana pasada se prohibió se dio de baja pero sostenemos que hay que promover la obligatoriedad de la capacitación de género en todos los estamentos garantizar licencias y espacios de cuidado para las infancias en institutos de investigación y reconocer la maternidad y los cuidados en las evaluaciones de antecedentes de ciencia y tecnología crear comisiones de evaluación con proporcionalidad de género promover la proporcionalidad de género en la conformación de equipos de investigación direcciones de proyectos y becas incluir la perspectiva de género en el diseño y evaluación de proyectos destinar recursos para proyectos que incluyan la perspectiva de género en la formulación ejecución crear becas de investigación para personas travestis transexuales transgénero y no binarias implementar un lenguaje no sexista en las comunicaciones oficiales de las secretarías de investigación como también el uso de imágenes que rompan con los estereotipos de género y raza y también fortalecer redes feministas en ciencia y tecnología bueno muchas gracias y después quedo a disposición para para las preguntas muchas gracias Andrea por tu plática muy interesante escuchamos ahora a Silvina permíteme presentarte con las participantes y al final pasamos a la ronda de preguntas y al diálogo muchísimas gracias Andrea nuevamente